Música Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 12 En un momentito vamos a leer un texto y lo vamos a exponer Y yo quisiera introducir brevemente mi mensaje Antes de leer el pasaje y comenzar la exposición Para ninguno de nosotros es un secreto Yo creo que todos estamos al tanto de que nuestra generación Es una generación obsesionada con lo material Hay una fijación con las posesiones, con el dinero Con la posesión socioeconómica de una persona La nuestra misma y de una persona Hay de hecho medios especializados Que le llevan la contabilidad a los ricos del mundo Hay una famosa revista norteamericana de nombre Forbes O Forbes en inglés Donde se contabiliza todos los años La riqueza que tienen los super ricos del mundo Y hay de todo tipo de información Hay información de los más ricos en sentido general Información de los más ricos en el deporte Los más ricos en la música Las mujeres más ricas Los hombres más jóvenes ricos Los más ricos en tecnología Y no solamente eso Sino que se nos dan detalles De qué hacen con su dinero Cuáles son las excentricidades que tienen Cuáles son los lujos que se dan Y la gente compra eso como pan caliente La gente está obsesionada con lo material De hecho, si ustedes ven un programa de deporte En cualquier canal Sea Fox, sea ESPN O sea cualquier programa deportivo Una parte importante De los programas deportivos Hoy en día Es hablando del nivel de los contratos De cuánto firmó fulano Con tal equipo Cuántos millones le dieron por año Y a veces uno oye Que le pagan a un jugador de pelota O de fútbol O de basquetbol 15, 20 millones Y uno dice Ah, es poco Porque a fulano le pagan 40 Mi hijo en días pasados Estaba hablando con él algo Y él sabe quién es el más rico del mundo Mi hijo tiene 11 años Y yo decía ¿De dónde saca esa información? Es una información que está diseminada Y la gente está literalmente obsesionada Nuestra generación está literalmente obsesionada Con lo material y con el dinero Eso no es un problema actual El dinero ha sido una obsesión Por todas las generaciones La Biblia habla mucho de dinero Pero ahora estamos más al tanto Porque hay más medios de comunicación Estamos más al tanto de ese apetito Esa obsesión Esa fijación Que el corazón humano tiene Con lo material Y como les decía La Biblia tiene mucho que decirnos Acerca del dinero Y de cuál debe ser Nuestra relación con el dinero Jesús enseñó mucho al respecto Y si uno toma Todas las enseñanzas de Jesús Acerca del dinero Hay un consejo que prevalece A lo largo de todas las enseñanzas Cuál sería Si tomamos todas las enseñanzas de Jesús Acerca del dinero Y de las posesiones Cuál sería el consejo Que resumiría La mayor parte de sus enseñanzas Es cuidado Cuidado con el dinero Cuidado con el efecto Que tiene lo material En tu corazón Ese es el consejo Que pudiéramos Por así decirlo Succionar De la mayor parte De las enseñanzas de Jesús Acerca del dinero En los evangelios Y hoy nos vamos a Acercar a un pasaje Donde precisamente El consejo que resalta Inicialmente es ese Cuidado con el efecto Que el dinero tiene En tu corazón Vamos a leer entonces El capítulo 12 de Lucas El versículo 13 Y vamos a leer Hasta el 15 Haríamos una pausa Ahí en el 15 Dice así la escritura Uno de la multitud Le dijo Maestro Dile a mi hermano Que divida la herencia Conmigo Pero el señor Le dijo Hombre ¿Quién me ha puesto Por juez O árbitro Entre vosotros? Y les dijo Estad atentos Y guardaos De toda forma De avaricia Porque aun cuando Alguien tenga Abundancia Su vida No consiste En sus Bienes Esta primera parte Vamos a leer Más adelante La parábola Que llega hasta El versículo 21 Pero yo quisiera Detenerme primero En esta En esta porción Jesús está enseñando En este capítulo 12 El versículo 1 Se nos dice Que había una gran Multitud Alrededor de Jesús Habían discípulos Genuinos Habían muchos Curiosos Jesús está en este momento En un momento donde Su popularidad es alta Había quizás 15 mil 18 mil Personas Alrededor de Jesús Yo no sé Cómo hacían Para enseñar En esa época A 15 mil O 18 mil Personas Pero resulta Muy curioso Que 18 mil Personas Estaban recibiendo Enseñanzas de Jesús Y había una gran Multitud Que los seguía De comunidad En comunidad Y de ciudad En ciudad Y él está enseñando De hecho era tanta gente Que nos dice El versículo 1 Que se atropellaban Los unos a otros De tanta gente Que había alrededor Y en esos Primeros 12 versículos Antes del texto Que leímos hoy Que fue el versículo 13 En los primeros 12 versículos Jesús está enseñando Cosas espirituales Les advierte Que se cuiden De la hipocresía De los fariseos Los fariseos Era una secta Judía Religiosa De la época Que hacía mucho Énfasis En cumplir la ley Era gente Que quería obedecer A Dios Pero habían confundido La religión Con la relación Con Dios Ellos habían entendido Que relacionarme Con Dios Es cumplir Reglas Más que cultivar Una relación Personal Con Dios Y lamentablemente Era gente Que cumplía Externamente Las normas De la ley Pero cuyo corazón Estaba lejos De Dios Eran hipócritas Y Jesús advierte Eso En los primeros Versículos Del capítulo 12 Luego Jesús Sigue hablando Y le dice Temanle A Dios Y no tanto A los hombres Porque Dios Es que Puede matar El cuerpo Y el alma En el infierno Luego le habla A los hombres También del perdón Que Dios ofrece El perdón Incondicional Que Dios ofrece Y en medio De su exposición En medio De su enseñanza De asuntos Espirituales Curiosamente Llegamos al capítulo Al versículo 3 En este capítulo Versículo 3 Jesús es interrumpido Por un individuo Y se nos dice Que de manera repentina No sabemos Si se puso de pies Y levantó la mano Este individuo En medio De 15 mil personas Jesús hablando De cosas espirituales Él le dice Maestro Dile a mi hermano Que divida La herencia conmigo Que escena Que impertinente Que inoportuno Que centrado En sí mismo Está este individuo Que materialista Jesús está hablando De cosas espirituales Y este individuo Viene y habla De cosas Puramente terrenales Y puramente De él Y la primera cosa Que nos ilustra Este abordaje Es que precisamente Eso es lo que hace Ese es el efecto Del dinero En el corazón humano La interrupción La interrupción Ilustra esto La interrupción Ilustra Que lo material Tiende A distraernos De aquello Que es espiritual Este individuo No le puso Atención a Jesús En sus enseñanzas En sus instrucciones Espirituales No Él está interesado En que le resuelvan Un problema De la herencia Nosotros sabemos Que las herencias Son fruto De mucho conflicto Familiar De hecho La mayoría Yo diría De las familias Que tienen que Dividir herencia La mayoría De los casos Que yo conozco Hay conflictos Y hay problemas Pero en este caso En particular Sorprende Que este individuo Sea tan inoportuno Tan impertinente Tan materialista Ignoró completamente La enseñanza de Jesús En asuntos espirituales Y se está concentrando En meramente Su interés Material Ese es el efecto Primario De la riqueza En el corazón humano Nos desenfoca De las cosas De Dios Y nos atrae Y nos seduce Hacia ella Pensando entonces Que en ella Encontramos La plenitud Que nuestros corazones Necesitan Y en medio De la interrupción Jesús entonces No le hace Mucho caso Él se distancia De hecho De este individuo Le dice ¿Quién me ha puesto Por juez Entre tú y tu hermano? Yo no vine a eso Yo no vine a resolver Ese tipo De cosas Y aprovecha La oportunidad Aprovecha La interrupción Precisamente Para traer Una enseñanza De valor eterno Para traer Una enseñanza Y una advertencia Acerca del efecto Del dinero Y de las posesiones En nuestros corazones Y ahora en el versículo 15 Nos dice el texto Y les dijo Ahora no solamente se Dirige al impertinente Sino que les dijo Estad atentos Estad atentos Y guardaos De toda forma De avaricia Porque aun cuando Alguien tenga Abundancia Su vida No consiste En sus bienes Que enseñanza Yo no estoy seguro Si este individuo Se la llevó Que era De él Que estaban Hablando Quizás Algunos De los que Estaban ahí Pensaron Coge ahí Tú no querías Atención Para ti Pero Jesús No le habla A él solamente Él aprovecha La interrupción Y dice Que les dijo Y él ahora Da una enseñanza General Para el inoportuno Y también Para el resto De la audiencia Que le está Escuchando Y hace una selección Muy especial De palabras Les dice En el versículo 15 Estad atentos Y guardaos De toda forma De avaricia Primero La expresión Estad atentos Es una expresión Que literalmente Significa Observen Bien Con agudeza Y es un mandato Es tan imperativo A sus discípulos Jesús le está diciendo Ustedes tienen Que estar atentos Yo les mando A que estén atentos Hacia toda forma De avaricia Tenemos que estar Pendientes De lo que esto Puede producir Esa es la palabra Lo que Ese es el sentido De la palabra En el original Observen con agudeza Estén pendientes Y les agrega Y guardaos De toda forma De avaricia Literalmente Es levanten La guardia Lo que dice En el original Es un término militar Que significaba Estén listos Para defenderse Observen Estén atentos Y estén listos Para defenderse De que De toda forma De avaricia La avaricia Es el deseo De tener Más y más Por pensar Que eso Me llenará Que eso Me dará plenitud Es cuando yo Adquiero cosas Con la expectativa De que ahí Está mi gozo De que ahí Está mi plenitud Esa es la Esa es la Descripción De la avaricia Y eso es lo que El sentido Que tenía La palabra En el original Y esos términos Usados por Jesús De estar atentos Y guardados De toda forma De avaricia Es una selección Yo decía Muy especial De términos Porque el sentido Que Jesús Quiere mostrarnos Aquí Es que la avaricia El deseo De tener La idea De que lo material Me llena Que es la idea Del avaricioso Es sutil Si nosotros No tenemos En cuenta Cómo se mueve En nuestro corazón Este deseo Por lo material Pudiéramos ser Atrapados Sin darnos cuenta Por eso La selección De términos Es tan importante Estén atentos Y guardados Levanten la guardia Defiéndanse De toda forma De esta inclinación Que tienen ustedes De querer más Y más Para llenar Su corazón Eso es lo que El Señor Nos está diciendo La avaricia Nos seduce De manera Sutil Y subrepticia A veces De manera Imperceptible Y sin darnos Cuenta Estamos también Involucrados En la carrera De materialismo Y acumulación Como si eso Nos fuera A llenar Y a dar plenitud Y Él les agrega La razón Él les dice ¿Por qué es Que nosotros Tenemos que guardarnos Y estar atentos? Les dice En el versículo 15 En la segunda parte Porque La vida No está En la abundancia De bienes No tiene sentido Que se dediquen A acumular Y a pensar Que eso Los va a satisfacer Cuando realmente La vida No está Ahí Y una vez Y una vez más El término Que utiliza Jesús Para vida Es muy Especial En el griego Hay dos palabras Para vida Una es Bio Bios De donde viene Biología Vida Que significa La vida Corporal La vida física Mi vida Yo estoy vivo Soy un ser vivo De ahí viene La palabra Viene de la palabra Bio Pero la palabra Que se utiliza aquí Para vida Es Soy Con Z Que significa La vida buena La vida plena La vida satisfecha No está En la abundancia De bienes En otras palabras Entonces Jesús está diciendo Vean bien Y atiendan bien Estén dispuestos A defenderse De toda forma De avaricia Porque Al final La vida buena Y plena No está En la abundancia No está Ahí Esa es una Paráfrasis De este texto De este versículo 15 Pero lamentablemente Hermanos A veces nos Confundimos A veces nos Confundimos Porque cuando Vemos el que Mucho tiene Cuando vemos Aquel que disfruta De la abundancia De bienes O nosotros mismos Disfrutamos de abundancia De bienes En algunas ocasiones Por la gracia Y bondad de Dios Nosotros pensamos Que la diversión Que nos dan Los bienes Es el gozo Que nosotros Estamos necesitando Y confundimos Diversión con gozo A veces pensamos Que el poder Que da lo material Es valor personal Que solo nos da Dios A veces pensamos Que la comodidad Que nos da Lo material Es la plenitud Que nosotros queremos Pero ni la Diversión Ni el poder Ni la comodidad Que se compran Con dinero Pueden proveer El sentido De satisfacción De plenitud De perdón Y de gozo Que solo Dios Puede proveer Entonces Es útil Porque vivimos En un mundo Material Vivimos en un mundo Que queremos Tocar las cosas Vivimos en un mundo Donde nuestros sentidos Necesitan ser estimulados Y nos confundimos Y somos seducidos Y antes de continuar Yo quisiera aclarar Que yo no estoy diciendo Que tener mucho Sea malo O que ser rico Sea pecaminoso Jesús no critica La cantidad Jesús critica La actitud De corazón De querer más Para llenar Mi vacío Y llenar Mi plenitud Eso es lo que Jesús critica Aquí Lo que se está observando No es tener mucho Porque hubo muchos Hombres de Dios Muy devotos Muy entregados A Dios Que Dios incluso Aplauden su palabra Que fueron gente rica Dios es que da la riqueza Dios también Permite la pobreza En nuestras vidas Pero lo que se está señalando Aquí no es un problema De cantidad Sino de actitud De corazón De enfoque Y de donde yo saco eso Bueno vamos a leer La segunda parte Del texto Desde el versículo 16 Donde está la parábola Dice ahí mismo También les refirió Una parábola Diciendo La tierra de cierto Hombre rico Había producido mucho Y pensaba dentro de sí Diciendo Que haré Ya que no tengo Donde almacenar Mis cosechas Entonces dijo Esto haré Derribaré mis graneros Y edificaré Otros más grandes Y allí almacenaré Todo mi grano Y mis bienes Y diré a mi alma Alma Tienes muchos bienes Depositados Para muchos años Descansa Come Bebe Diviértete Pero Dios le dijo Necio Esta misma noche Te reclaman el alma Y ahora Para quien será Lo que has provisto Así es El que acumula Tesoros para sí Y no es rico Para con Dios Jesús utiliza ahora Un recurso Didáctico Una historia Ficticia Una parábola Algunos dicen Que esta historia Pudo haber ocurrido De manera real Pero nosotros Entendemos que es Una parábola Es una historia Que Jesús Típicamente Hace uso de ellas De las parábolas Como una forma De transmitir Un principio espiritual Esa parábola Está tratando De ilustrar Lo que Jesús Acaba de enseñar Que estemos atentos De toda forma De avaricia Y nos guardemos De toda forma De avaricia Porque la vida No está en la abundancia De bienes Y inmediatamente Viene la parábola Y la parábola Lo que trata De expandir El principio Lo que Jesús Quiso enseñar En el versículo 15 El problema En el rico De la parábola Si se fijan Está en el versículo 21 Así es El que acumula Tesoro para sí Y no es rico Para con Dios Ese es el resumen La conclusión De la parábola Hay un problema En el corazón humano Cuando yo quiero ser Rico aquí Para mí Y no ser rico Allá Con Dios Hay un problema De enfoque Hay un problema De dirección Cuando mi vida Se trata De acumular aquí Sin considerarla Allá Cuando mi vida Se trata De que Mis tesoros Están aquí Lo más preciado De mi existencia Está aquí Y no allá Ahí tengo Un problema Es un problema De orientación De la vida Y es el mismo El mismo señalamiento Que Jesús hizo En Mateo 6 Cuando dice Mateo 6 24 Nadie puede servir A dos señores Porque o aborrecerá A uno O amar al otro O se apegará A uno Y despreciar al otro No podéis servir A Dios Y a las riquezas Yo puedo tener riquezas Pero si las sirvo No puedo servir a Dios Al mismo tiempo Si mi vida Mi lealtad Está bajo las riquezas Si yo estoy dispuesto A hacer casi lo que sea Por tener más Mi lealtad Yo la he colocado Debajo de las riquezas Yo puedo tener Un solo Dios O las riquezas O Dios Yo puedo tener riquezas Y servir a Dios Pero no puedo servirlo A los dos Al mismo tiempo Mi lealtad Tiene que estar A Dios Y las riquezas Son un asesorio Son una bendición Son un instrumento En mi vida Pero no el foco De mi vida Jesús concluye Entonces en el versículo 21 Diciendo Así es El que acumula Tesoro para sí Y no es rico Para con Dios De hecho La nueva Versión internacional Lo traduce de esta manera Y me parece interesante Y nos va a ayudar Para nosotros Poder exponer Lo que la parábola Contiene La nueva versión internacional Dice Así le sucede Al que acumula Riquezas Para sí mismo En vez de ser rico Para con Dios Así le sucede Ah que interesante Déjame ver Como es que le sucede En la parábola Que fue lo que le sucedió A este individuo Porque Jesús Está hablando En el versículo 15 Que nos cuidemos Y nos guardemos De toda forma De avaricia Pero a este individuo En la parábola La avaricia Lo capturó La avaricia Lo sedujo Lo atrajo Vamos a ver Cómo fue que lo atrajo Yo no quiero verme ahí Yo no quiero ahogar Mi hambre por Dios En el mar turbulento De la avaricia En el mar vano De la avaricia Cómo fue que la avaricia Y las posesiones Sedujeron A este individuo Y ahí le pasaron Tres cosas Podemos señalar Al menos tres cosas Que le ocurrieron A este individuo Que lo hizo desviar Su corazón Del Dios verdadero Y poner su lealtad Bajo el dinero Y las posesiones materiales Lo primero es Si nos vamos Al versículo 16 Jesús comienza La historia diciendo La tierra de cierto Hombre rico Había producido mucho No nos dice más nada Simplemente nos dice eso Pero podemos deducir Porque no lo vemos A lo largo de la parábola Este individuo Ignora por completo No se menciona En ningún lugar De la parábola Que Dios Es el dador De todo Contrario a lo que Comúnmente pasa Normalmente El que se hace rico Nosotros tenemos Hasta un refrán El que se enriquece Típicamente Se le suben los humos A la cabeza Ustedes han oído Esa expresión ¿Por qué es que La riqueza Hace Que se le suman Los humos A la cabeza A la gente? Porque el que se Enriquece Piensa Que él se hizo A sí mismo Y que por lo tanto Él Es superior La riqueza Tiende a Enorgullecer No es que No es que lo hace En todos los casos Si estamos bien Enfocados En nuestro Dios En que Dios Es el dador No nos va a ocurrir Pero a este individuo Por lo visto Él se pensó Las tierras De cierto hombre rico Había producido mucho Y no vemos señal De gratitud En este individuo En ningún momento Él mira al cielo Y expresa gratitud Y expresa devoción A Dios Sino que por el contrario Él Lo que ahora planifica Es cómo Él va a hacer Con todo lo que Su tierra Ha producido Y hay muchas teorías De cómo la gente Se hace rica Hay muchas ideas Que la gente Tiene De cómo es que Yo acumulo riquezas En este mundo Algunos dicen Bueno la suerte Le sonríe Que alguien se hace rico Cuando la suerte Le sonríe Lo cual obviamente Es un absurdo Porque la suerte Que es la suerte Y vaya A ver si se sonríe O no se sonríe Algunos plantean Que es un asunto De destino En culturas más remotas Eso es el karma Es como una El karma de nosotros Los hindúes Le llaman karma Nosotros los dominicanos Decimos Nació con la uyama metía Es que cuando le va bien A una gente Porque nació como dichoso Como que todo le sale bien Otros entienden Un poco más sensatos No, no La riqueza es producto Del trabajo Algunos dicen No, no Es la educación La educación Te permite a ti acumular Y otros hacen Un zancocho De circunstancias Y dicen No, no Tú necesitas trabajo Tú necesitas educación Tú necesitas un poco De suerte Y necesitas también Relaciones Tú necesitas estar bien conectado Porque que no está bien conectado No llega a ninguna parte Al final El hombre Tiene muchas maneras De explicar las riquezas La Biblia tiene una Dios da y quita Dios da y quita Bíblicamente Nosotros podemos decir No, pero la Biblia Habla de que el trabajo El industrioso Tendrá riquezas Lo dice el libro de Proverbios Sí, sí, sí Pero Dios Es que al final El último El dador es Él El dador es Él Y es interesante Que Jesús use Una ilustración De un agricultor Porque de todos los empresarios Si hay alguien Que debería estar Verdaderamente agradecido Por enriquecerse Es el agricultor La mayor parte De las cosas Que pasan en la agricultura No dependen Del agricultor Dependen De la madre naturaleza Diría un Un individuo Que no cree en Dios La madre naturaleza Si llueve mucho Es un problema Si llueve poco Es un problema Si viene una mosca O un gusano Es un problema Si la sevilla no brota Es un problema De hecho la semilla El fruto brota De manera Automática Cuando Jesús dice La tierra de cierto Hombre rico Ha producido mucho En realidad Le está atribuyendo Las cosas a Dios Dios le había dado Riquezas a ese individuo Y este individuo No hay en ningún momento Una señal De gratitud Y de postración Y de devoción Al Dios Que se lo ha dado Todo El que piensa Que se autorrealiza El que piensa Que se hizo a sí mismo Tiende A olvidarse de Dios Y se enorgullece Y la avaricia Entonces lo seduce Eso es parte Del problema Que vemos Que vemos aquí En un momento dado Dios le escribe A través de Moisés A su pueblo Y le dicen Deuteronomio 8 18 Desde el versículo 17 De hecho le dicen No sea que digas En tu corazón Mi poder y mi fuerza Perdón Mi poder y la fuerza De mi mano Me han producido Esta riqueza Más acuérdate Del Señor Tu Dios Porque Él es Que te da el poder Para hacer riquezas Dios es que da Dios es que quita La riqueza Y la acumulación Me debería llevar A una vida De más gratitud Y no a una vida De más orgullo A una vida De más devoción Al Dios que da Y no a una vida Centrado en mí Donde yo me endioso O donde endioso La riqueza Pablo en un momento dado Está confrontando A los corintios Con su orgullo Porque ellos están Siendo arrogantes Con cosas que tienen Y en primera de corintios 4 Versículo 7 Le dice Porque quien te distingue Que tienes Que no recibiste Y si lo recibiste Porque te jactas Como si no lo hubieras Recibido De que es Que el rico Se enorgullece Esa es la seducción De la avaricia Que lo hace pensar Que Él es superior En lugar de entender Que Él es un receptor De una gracia De una bendición De Dios De la mano Bondadosa De Dios Pero quiero agregar Hermanos Porque así como El rico está Inclinado Y tentado A enorgullecerse Y alejarse De Dios El que tiene poco Por obra de Dios Tiende a irritarse Y a quejarse Con Dios Recordemos Tanto el rico Tiene que estar Postrado ante el Dios Que da Como el pobre Y el que poco tiene Postrado Ante el Dios Que quita Porque si Él lo quita Él sabe porque lo quita El dinero Nos mantiene tentados De ambos lados De lo mucho Y de lo poco El dinero es una prueba Para el corazón humano El proverbio 30 El sabio hablando De sí mismo Y haciéndole una oración A Dios Dice Dios no me des Ni pobreza Ni riqueza No me des riqueza No sea que me sacie Y te niegue Ni pobreza Que Dice algo así Como que te profane Que profane Tu nombre El dinero Es un problema En el corazón Y tiene un efecto De desviar Nuestro corazón De Dios Y eso fue algo Que le pasó A este individuo Estamos hablando De alguien Que acumuló mucho Se enorgulleció No vio al cielo No vio a Dios No pensó en Dios Y por qué yo digo Que él no pensó en Dios Yo no estoy Haciendo una Interpretación Aquí especulativa Es que el versículo 21 Dice Así es el que acumula Tesoro para sí Y no es rico Para con Dios Él se olvidó de Dios Y eso es parte De como la avaricia Se introduce en el corazón Haciéndonos pensar Que yo me autorrealizo Si como no Lo segundo Que nosotros vemos En esta parábola Es que este individuo Ignoró por completo Que las riquezas Nos son dadas No solo para nosotros Sino también Para compartirlas Cuando yo recibo Riquezas No debe aumentar Solamente mi nivel De vida Sino mi nivel De generosidad Yo debo pensar No solo lo que yo Voy a hacer Con el dinero Para mí Sino lo que yo Voy a hacer Con ese dinero Para otros Para la obra De Dios Fíjense lo que él piensa En el versículo Diecisiete Y pensaba dentro de sí Diciendo ¿Qué haré? Ya que no tengo Donde almacenar Mis cosechas Entonces dijo Esto haré Derribaré mis graneros Y edificaré Otros más grandes Y allí almacenaré Todo mi grano Y mis bienes Y diré a mi alma Alma tiene muchos bienes Para muchos años Depositado para muchos años Descansa Come Bebe Y diviértete Este individuo Asoció Tomando esa última frase Asoció Que lo que él necesita En la vida Para descansar Comer Ver y divertirse Que lo que su alma Necesita para su plenitud Es lo material Y aquí lo vemos Resolviendo un buen problema No tiene donde guardar Todo lo que ha producido Su tierra Es un buen problema Que el rico tiene a veces Que el rico tiene a veces El pobre Que no tiene nada No tiene nada De que preocuparse Así que no hay problema Por el que mucho tiene A veces dice ¿Cómo es que yo voy a guardar Todo esto? Él tenía graneros Él tenía donde guardarlos Lo que pasa es que no le cabía Todo lo que había producido Ya él tenía donde guardar Él quería guardar más Y quería guardar más Con un objetivo Él ¿De dónde sacamos eso? Bueno En los versículos 17 Y 18 Perdón 18 y 19 Increíblemente En el original Hay Ocho Dios Yo se lo voy a decir Y cuatro Mis Yo voy a sacar el lapicero Porque tengo que contarlo Para que ustedes entiendan A ver Si Jesús No estaba queriendo decir algo Con esto Miren el enfoque Que este individuo tiene En sí mismo Cuando en dos versículos Según la parábola Él dice Yo, 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 yo Y dice cuatro Mi o mis Mi, 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 mis Jesús Jesús quiere que nosotros Captemos la idea De que La avaricia Una de las formas Como nos seduce Es que nos enfoca En nosotros El que tiene Algo Material Y es seducido Por la avaricia Quiere usarlo Para sí mismo Quiere tirárselo arriba Es Para él El avaricioso El materialista Es una persona Cuyo corazón Está aquí Y no vive Allá Vive de manera egoísta Centrado En sus Deseos Así como no vemos Gratitud hacia Dios Cuando él recibió mucho Ahora no vemos Sensibilidad hacia los demás Cuando él recibió mucho Este individuo Se olvidó de Dios Se olvidó de los demás Se alejó posiblemente De la gente Y se concentró En descansar Comer, beber Y divertirse Lo voy a acumular Todo Se dijo a sí mismo Lo voy a guardar Todo Y lo voy a consumir En una vida Cómoda Fácil Entretenida Y sosegada Yo soy El único objeto De mi progreso Quizá nunca Nosotros no hablamos En esos términos Estoy poniendo términos Enfáticos Para ilustrar Lo que está pasando En este corazón Pero Estas cosas Pasan de manera Sutil En nuestros corazones No lo decimos Así Pero actuamos Como que eso Es lo que pensamos Cuando vemos Lo material Simplemente Como Como un instrumento Para yo satisfacer Mis propios deseos Así es El que acumula Tesoros para sí Hermano La generosidad Es una virtud De Dios Es un atributo De Dios La Biblia Habla de manera Extensa Que Dios Es un Dios Generoso Y por tanto Sus hijos Han de ser Generosos En Mateo 5 Se nos dice Que Dios Da a buenos Y malos Dios hace salir El sol Dios hace llover Sobre buenos Y malos La propia creación El planetica En el que nosotros Vivimos Tiene miles Y miles de años Produciendo en exceso Lo que el ser humano Necesita Y digo en exceso Porque el problema De la miseria En el planeta Tierra No es un asunto De escasez De recursos Hay más recursos De lo que el ser humano Necesita Es un problema De distribución Pero no que el planeta No provee todo lo que El hombre necesita Dios ha sido abundante Generoso Extenso Y su mayor acto De generosidad Hermanos Fue la cruz Dios dio Lo que más le costaba Que le costó a Dios Crear Este planeta De donde nosotros Vivimos De donde nosotros Comemos todos Todo el 100% De la humanidad Come de lo que La tierra produce Que le costó a Dios Crear Según Génesis 1 Le costó hablar Dios habló Y la tierra Fue Pero el sacrificio De Cristo En la cruz Le dolió A Dios Le dolió Al hijo Le dolió Al padre Le dolió Al espíritu Toda la trinidad Involucrada En el mayor acto De generosidad Que nosotros Podamos ser testigos Dios entregó A sí mismo Por nosotros Los pecadores El Dios generoso Se entregó Por los avariciosos Dios espera Por tanto Que nosotros Seamos Intencionalmente Y gozosamente Generosos Hasta hay un versículo Que dice Que Dios ama Al dador Alegre Hasta hay otro versículo Que dice Que más bienaventurado Es dar Que recibir ¿Cómo nos lo va A decir Dios? Que nosotros Tenemos que abrir Nuestras manos Con las cosas Que recibimos Y sí Ciertamente Eso es parte De nosotros Acumular tesoros En el cielo Porque cuando yo Abro mi mano Generosamente Para otros Que necesitan Más que yo Yo estoy confiando En que el Dios Que provee En el Dios Que da Si yo necesito Eso que di hoy Dios me lo proveerá Mañana La vida de generosidad Es una vida de fe Es una vida Que confía En el dador Si el me lo dio En una primera instancia Me lo dará En una segunda instancia Aún yo habiéndolo dado A otras personas Y tengo que ser Sabio Y buscar De que manera Yo puedo contribuir Con aplacar La necesidad De este mundo O también Utilizar mis recursos Para expandir La obra De Dios En este mundo Timoteo Recibió una instrucción De Pablo Muy interesante En 6.17 Y le dice A su discípulo Timoteo Él está escribiendo Una carta pastoral Está escribiendo A Timoteo Y le está enseñando Algunas cosas Y le dice A los ricos De este mundo Timoteo Diles Literalmente En el versículo 17 De 1 Timoteo 6 Enseñales Que no sean Altaneros Ni pongan Su esperanza En la incertidumbre De las riquezas Si no en Dios Que clara Esta enseñanza Lo mismo Que estamos hablando La riqueza Tiende a enorgullecer A la persona Se le tienden A subir los humos A la cabeza Pensando que se Autorealizaron Que no sean Altaneros Ni pongan Su esperanza Su seguridad Su plenitud En la incertidumbre De las riquezas Que hoy es Y mañana no es Que hoy la tiene Y mañana no la tiene Si sube el dólar Si baja el dólar Si baja el yen Si se devalúa Una cosa Si cierran Una frontera Ya la riqueza Se va Si viene un ciclón Se fue Increíble Si no en Dios El cual nos da Abundantemente Todas las cosas Para que las disfrutemos Ahora miren aquí Enseñales que hagan bien Que sean ricos En buenas obras Generosos Prontos a compartir Acumulando para sí El tesoro De un buen fundamento Para el futuro Para que puedan echar mano De lo que en verdad Es vida Enseñales que hagan bien Que sean ricos En buenas obras Generosos Prontos a compartir Acumulando para sí El tesoro De un buen fundamento A donde allá Es que la generosidad Es la manera De transferir Riquezas De aquí para allá Así que se transfiere Eso es una forma De transferir Como yo acumulo Tesoros en los cielos Una forma es Siendo generosos Con los bienes Que tenemos en este mundo La generosidad Es un reconocimiento De que mi tesoro Está allá Y no aquí Es una forma De transmitir Y de usar Mis riquezas Terrenales De forma tal Que yo pueda Acumular tesoros En el cielo Agustín decía Dios lo que quiere No es que yo pierda Mis riquezas Es que yo la cambie De lugar Eso es lo que Dios Quiere Con nosotros El que acumula Tesoros para sí Vive así Enfocado en sí mismo Lo que recibe Es para tirárselo arriba Y no es rico Entonces para con Dios Porque no abre sus manos A las necesidades Como Dios ha abierto Su mano Para nosotros Incluyendo la cruz Pero hay una tercera cosa Que este individuo Se olvidó Y por eso Vivió una vida Como la vivió Una vida avariciosa Centrada en lo material Concentrado en el aquí Y en el ahora Y es que él se olvidó De su muerte El versículo 17 Al 19 Perdón El versículo 20 Discúlpeme 19 19 Y diré a mi alma Alma tiene muchos bienes Depositados para muchos años Descansa Come Bebe Y diviértete Pero Dios le dijo Necio Esta misma noche Te reclaman El alma Y ahora Para quien será Lo que has provisto Humanamente hablando Terrenalmente hablando Este es un individuo Exitoso Porque como típicamente El mundo No nosotros Porque ya nosotros Tenemos la verdad En las manos Pero como el mundo Define el éxito Hoy en día Al que le va bien Económicamente Este individuo No tiene ni siquiera Espacio para guardar Todo lo que tiene Es un individuo Extremadamente rico Él es un individuo Humanamente Exitoso Ha alcanzado Lo que la gente quiere La obsesión De nuestra generación Lo material La comodidad Él se dijo a sí mismo Tú tienes suficiente Para disfrutar Descansar Comer y beber Por muchos años Tranquila Fíjense como la esperanza De él está en la riqueza Ahora mi alma Puede estar tranquila Porque tengo Y la Biblia dice Mi alma puede estar tranquila Cuando lo tengo A él Lo material No provee Tranquilidad del alma Es una ilusión Es una mentira Que creemos Que este mundo Nos dice A viva voz A alta voz Pero no lo provee Y humanamente hablando Como decía Este individuo Tiene su problema Resuelto Ahora es que yo voy A disfrutar De la vida Ya yo acumule suficiente Este individuo Ha sido exitoso Y por lo visto Lo ha hecho En un negocio lícito Jesús no está criticando Su tipo de negocio Él no cometió pecado Aparentemente No lo dice la parábola Al producir esta tierra No hay nada ilícito No hay corrupción De por medio Esto es un rico Lícito Un rico Legítimo Y el problema De él fue Que se desenfocó Y pensó Que la vida Se trata Del aquí Y del ahora Y Jesús Nos dice Que Dios lo confrontó Y dice Necio En otras palabras Tú eres un ignorante Un tonto Un simple Falto de sentido común Eso es lo que significa La palabra en el original Necio Tú no tienes en cuenta Que tú te vas de aquí De hecho Te vas de aquí Antes de lo que tú piensas Te vas hoy Parece que fue un infarto Que le dio O que le iba a dar ¿Cuánta gente Nosotros conocemos Que se ha ido de repente? Gente joven Saludable Yo tengo dos amigos Que se murieron En una cancha de tenis De hecho Uno de ellos Ustedes lo conocen Luis Simpson Estuvo relacionado A esta iglesia De alguna manera Por muchos años Y se murió Jugando tenis Un hombre saludable Entre otros Recientemente Leí la historia De La historia No La nota de prensa De que Paul Allen Paul Allen era el socio De Bill Gates En Microsoft Hace tres semanas Aproximadamente Pol Allen En 65 años 25 mil millones De dólares Su fortuna No se casó No tuvo hijos Murió De un cáncer Se fue Dejó de existir La vida La vida es corta Hermano Nosotros no vamos De aquí Antes de lo que Nosotros Pensamos De hecho La Biblia Nos insiste Que es bueno Pensar en la muerte No de manera No de manera No de manera De que Bueno La muerte Está ahí Para que yo voy A trabajar No, no, no La muerte Nos hace Enfocarnos En lo que Es realmente Importante Porque la muerte Le pone Un límite De tiempo A mi vida Y el límite De tiempo Cuando nosotros Tenemos un límite De tiempo Como que nos Apresuramos ¿O no? Lo que Tienen Planes Limitados De celular Que se le están Acabando los minutos Ustedes llaman A su esposa O a su esposo Y le dicen Dime, dime, dime Rápido Date rápido Porque yo estoy Tú Te vas a dar Con los minutos Cuando Cuando nosotros Sabemos Que se nos Están acabando Los minutos Dime lo importante No me diga Cháchara No me diga Nada Te amo Mi amor ¿Qué es lo que Te amo? Dime lo que Tú Ese efecto Tiene El pensar En nuestro fin En nuestra vida El pensar En nuestro fin En nuestro límite Físico Aquí Nos enfoca En las cosas Importantes De esta vida Por eso Es que Iglesia Este 7 Versículo 2 Dice Mejor es Ir a una casa De luto Que a una casa De banquete Porque aquello Es el fin De todo hombre O sea Morir es el fin De todo hombre Y al que vive Lo hará reflexionar En su corazón Esto está en iglesia Hace 7 Versículo 2 El corazón De los sabios Está en la casa Del luto Mientras que el corazón De los necios En la casa Del placer ¿Tú crees que la vida Se trata de Como este individuo Dijo De vivir De divertirse De comer Y de No Tendremos que dar cuentas Hay un fin Más temprano Del que muchos De nosotros Nos imaginamos La edad promedio De vida A nivel General A nivel Mundial Anda por Los 75 Años En República Dominicana Para los hombres Es un poquito Menor 75 años Esos son Más o menos 27 mil Días De vida Que tiene Una persona Que vive 75 años Más o menos 657 mil Horas Pero de esos 75 años Si tú La mayoría De nosotros Duerme Un tercio Del día Dormimos 7 a 8 Horas De las 24 Que tenemos O sea Que quítale Un tercio En vez De 75 años Tú te pasas Despierto Si vives 75 años Te pasas Despierto 49 años Eso es lo que Tú te pasas Despierto Hay gente Que duerme La mitad De su vida Eso es así Pero Pero La mayoría De nosotros Que dormimos Más o menos Normal Nos pasamos 49 años Despierto 18 mil 67 días Si llegas A los 75 Hay muchos De nosotros Que no vamos A llegar A los 75 Años 49 años Que tenemos Aquí Yo tengo 46 Esta vida Es corta Preparémonos Para la que Viene De aquí Nos vamos ¿Dónde está Tu tesoro? ¿Dónde está Nuestro tesoro? ¿Para qué Es que estoy Trabajando? Yo no estoy Diciendo que Dejen de trabajar Y de guardar Y de ahorrar No, no, no Lo puedes hacer Pero tu enfoque No está ahí Tu plenitud No está ahí Tu diversión No está ahí De eso no se trata La vida Si Dios te lo da Gloria a Dios Él es el dador Sé generoso Abre tus manos Piensa en eso Como un instrumento Para glorificar a Dios También Ponlo al servicio De Dios Del único Dios Verdadero Acumula tesoros Allá 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 De eso se trata La vida Y Jesús Concluye entonces Esta hermosa parábola Así es Así le pasa Al que acumula Tesoros para sí No es rico Para con Dios Mi pregunta final Para nosotros Es Bueno Primero ¿Dónde está Mi tesoro? Quizás Algunos de los Que estamos aquí Ni siquiera Realmente Hemos considerado Nunca Abrir una cuenta En el cielo ¿Cómo se abre Una cuenta En el cielo Para yo acumular Tesoros allá arriba? Según la palabra La primera forma De yo acercarme A Dios Y comenzar A acumular Tesoros arriba Es que yo Reconozco Mi condición De pecado Yo me arrepiento Yo le digo Señor Mi vida está desenfocada En realidad Hasta ahora Yo he vivido Mi vida para mí Yo soy el El objeto De mi existencia De mi riqueza Yo quiero acumular Para mí Incluso doy Porque me siento Bien yo Si ese ha sido El enfoque De tu vida Pídale perdón Al Señor Tú eres muy pequeño Para darle propósito A tu vida Si tu propósito Eres tú Eso no te desafía Y no llena tu alma Dios puede llenar Nuestras almas Entonces si tu condición Es que tú realmente No habías considerado Esto de esta manera Y tú realmente Vivías una vida Para ti Enfocada en ti Enfocada en tus comodidades En tus deseos En tus placeres En tus logros En tus acumulaciones Dile Señor Perdóname Yo me arrepiento Yo he vivido una vida Para mí Cuando realmente La vida se trata de ti Y acércate a Él Y pídele perdón Pero nosotros creyentes Que ya entendimos eso En algún momento dado Quizá nos hemos Sentido seducidos O hemos sido seducidos Por la avaricia De este mundo Por la fijación material Que este mundo tiene Arrepintámonos también Y que nuestro corazón Este sumisamente Sometido A Dios A la acumulación De riquezas celestiales Y no a la acumulación De riquezas terrenales Que el Señor Sea con nosotros Hermanos Y que esta enseñanza Retumbe En nuestras mentes Y corazones En la medida que Pensamos en ella Vamos a orar ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!